Hola queridos amigos, un enorme placer volver a compartir con ustedes. Después de algún tiempo vamos a estar respondiendo algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes han estado escribiendo a lo largo de este tiempo. En esta ocasión vamos a aprender a afinar el temple diablo. Podemos hacerlo de dos formas, ya sea mediante este dispositivo, este aparatito que es un afinador, así también por igualación al oído. En este charango que es en una escala 34 a 37, ya saben cómo medir las escalas de un charango, entonces si no pueden ver un video anterior que tengo, cómo se obtiene la escala de un charango. Las notas del charango del temple diablo son similares a la del charango tipo con cuerdas de nylon, vale decir mi, la, mi, do, sol. ¿No es cierto? Simplemente que por la escala del charango, por el tamaño del charango, sea más grande, más pequeño, entonces eso va a ir cambiando, ¿no? En un charango de escala entre 34 a 37 las notas van a ser, empezando de abajo, si, mi, si, sol y ze. Entonces, más por el tamaño de la escala, en un charango más pequeño puede llegar a ser mi, la, mi, do, sol. Ya habíamos explicado eso en un anterior video. Entonces, por igualación, lo primero que hay que hacer es obtener la nota de la segunda cuerda, que es la más aguda, la más alta. En esta escala, esta nota es mi. Una vez obteniendo esta nota, la nota mi, que podemos obtener en una aplicación, en un teclado, hoy en día hay aplicaciones para celular, pueden descargarse un piano, o teclado, órgano también, con esos nombres y van a encontrar las notas, ¿no? Entonces, la nota mi, en esta escala, entre 34 a 37. ¿Qué hacemos? Apretamos la primera cuerda en el quinto traste y tiene que sonar igual a la segunda. El quinto traste. Esa es por igualación. Antiguamente se afinaba así. En el traste número 8, nos da la cuarta cuerda. A ver, traste 8, simplemente que es en una octava más baja. Traste 8. Pisando, ¿no? En la primera cuerda. Y para la quinta cuerda hay que pisar el traste número 3. Y esta sí suena idéntica. Entonces, eso es lo que se sabía antiguamente, de siempre, ¿no? Cuando teníamos en el charango tipo también, con cuerdas de nylon, se afina la primera cuerda, en base a la primera cuerda, igualando con la cuerda de la guitarra. Pisábamos el traste número 8 y nos daba la cuarta. Pisábamos el traste número 5 y nos daba la segunda cuerda. El traste número 3 y la quinta cuerda. Suelto con la del centro. Tienen que ir familiarizándose con el sonido. Dicen que la práctica sea el maestro, así que vayan aprendiendo y practicando su oído. Muchas veces, este sonido, ¿no? Eso. Todas sueltas. La primera, la cuarta, la segunda, la quinta. En ese orden. ¿No es cierto? Se dice una forma de afinar por igualación. La segunda forma es con este aparatito. Hoy en día es más fácil. Lo pueden descargar incluso en sus celulares en aplicación Tuner. T-U-N-E-R. Tuner. Entonces, les va a salir infinidad de aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago. Ya lo pueden tener en el celular para afinar. Antiguamente teníamos este aparatito. Incluso, estas son de la época de los 90, 2000. De esa época apareció estos. Anterior a esta época había otros con aguja. Costaba muy caro. Y solo la gente que tenía mucho dinero podía adquirir esto, ¿no? Bueno, actualmente ya les digo que hay este tipo, ya los portátiles. También, bueno, las aplicaciones en los celulares, que es lo más práctico. Pero a veces para tocar en vivo siempre es necesario de este, ¿no? Este es el más práctico hoy en día. Cuando estamos tocando en una presentación, entonces está ahí siempre el diapasón. Hay un detalle en este tipo de afinadores. Y lo que me han estado consultando a lo largo de este tiempo, queridos amigos. La metodología, la forma de escritura que tiene estos diapasones, también los que van a ir descargando. Porque conocemos las notas tradicionales 12, mi, fa, sol, la, si. ¿No es cierto? Pero estas utilizan el sistema americano, que está basado en letras. Acá vamos a compartir una tablita para que vayan aprendiendo de memoria. Si o si tienen que aprender de memoria. Y más aún cuando tocamos estos charangos en distintas escalas. Porque aparecen sostenidos, bemoles. Y eso es lo que algunos no han podido estar captando o entendiendo. Con la práctica es algo sencillo. Hoy en día no es nada del otro mundo. Es fácil de aprender. No sabemos por qué, pero todo el sistema americano han creado con letras, decíamos, ¿no? Las cuales utilizan del abecedario desde la A hasta la G. Vale decir A, B, C, D, E, F y G. La nota DO no es la letra A. DO es la letra C. No sé por qué. Entonces, aquí les voy a compartir una tablita en la cual van a irse pasando. Vale decir que la nota A es LA, B es SI, C es DO, D es Z, E es MI, F es FA, G es SOL. Entonces, también tienen que ir aprendiendo que es LA sostenido. Entonces, va a decir, si LA es A, entonces A con un signo de sostenido es LA sostenido, ¿no? DO, que es la letra C, más un signo es DO sostenido. Y así sucesivamente, ¿no? Pasa con la D, que es DO sostenido, con la F y su sostenido es FA sostenido. La G, G con el signo es sostenido, ¿no? Entonces, también tienen que aprender los bemoles. Acá en esta tablita, como les digo, les voy a compartir para que vayan aprendiendo. Entonces, tienen que ir aprendiendo los sostenidos y los bemoles. Les digo que tienen que ir aprendiendo, sí o sí, porque en este estilo de música se utilizan distintas escalas de charango. Y van a, sí o sí, tener que saber cómo se afina, ¿no? Con eso. No es como en el caso de la guitarra, que las notas son fijas. En la guitarra son MI, SI, SOL, ZE, LA, MI. En el charango, MI, LA, MI, DO, SOL. En cambio, aquí vamos a tener algunas veces, si hay un charango un poco, una escala, no sé, una escala 34, 33. Entonces, las notas ya van a empezar a ser, ya no en MI, sino en FA, FA sostenido. Entonces, tienen que ir aprendiendo de a poco esta tablita. Bueno, regresamos a este charango. Como estuvimos haciendo, la primera nota es B. B, vale decir que B es la nota SI. Entonces, si la primera cuerda es SI, la del medio es SI también, ¿no? La segunda cuerda es la letra E. Ya habíamos depasado que E es MI. La cuarta cuerda es la letra G. Hemos depasado que G es SOL. Y la quinta cuerda, la letra es D. Hemos depasado que D es D. Entonces, para darnos cuenta, otro detalle que tenemos que tener, acá atrás muchas veces tiene una serie de botones en la cual nos está mostrando, ¿no? El diapasón tiene que tener el cuidado de que esté siempre en 440. En 440, 440 siempre, ¿no? Ese detallito con los botones de aquí atrás se cambia eso. Entonces, eso siempre cuiden. Hay algunos fijos y hay algunos que vienen, que se puede cambiar, ¿no? Con estos botoncitos. Entonces, tienen que estar siempre en 440. Ahora, la letra tiene que estar en C. En este diapasón, con el mismo botón de encendido, si apretamos, va cambiando letras, ¿no? C quiere decir que es cromático, o sea, nos va a agarrar todas las notas. Porque hay otras G, bueno, hay algo para guitarra, la B es para bajo, bueno, B para violín. Entonces, hay distintas U para ukelele. Nosotros necesitamos que esté en la letra C. Cromático, vale decir, todas las notas, ¿no? Algunos afinadores tienen ciertos detalles que a uno le va ayudando para poder entender, ¿no? Cuando la flecha está en el centro, nos dice que está afinado en la nota que estamos buscando. En este caso está en B, lo cual nos dice que es la nota C. Y así mismo, que cuando está en B, nos alumbra verde. Antes de eso, ¿no es cierto? No se prende el foquito. Ahí. Listo. Entonces, repasando, hemos aprendido en una primera instancia a afinar por igualación al oído. Y ahora, mediante este artefacto que es un afinador. Entonces, espero que les haya gustado el charango. A seguir practicando. Y así mismo pedirles que a partir de ahora le den un like para saber que les ha gustado el video. Y así mismo seguir haciendo más videos y compartiendo con ustedes. Nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.